En atención a un derecho de réplica, Grupo Mármor atendió a un grupo de expolicías quienes llegaron hasta nuestras instalaciones para desmentir que para lograr su reincorporación a su trabajo se les haya pedido dinero. Los expolicías comentaron a nuestras cámaras que el único dinero que ellos aportaron es solamente para pagar el trabajo del licenciado, pero no para otro fin, como se había mencionado en la denuncia. Donde la verdad no es verdad, él para nosotros es una gran persona y nos representó únicamente nada más para llevar a cabo este trámite de los compañeros que fuimos retirados, es todo lo que tengo que manifestar. Además, ellos nos mencionan que existen personas que los quieren dañar. Sí, y de hecho aquí tenemos la prueba de esta persona que vino a dejar aquí este documento, donde me acusa a mí, donde yo vengo a desmentir eso, porque la verdad pues ahora que dé la cara, si tiene valor, pues que dé la cara, ya sabemos quién es, pero no lo puedo manifestar. Informo para Grupo Mármol, Javier Rejón.